Bien, buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para el seminario de hoy día vamos a hacer la segunda parte de genética. No sé si se acuerdan, hace dos semanas tuvimos un seminario sobre la primera parte de la genética. Hoy día vamos a ver las leyes de Mendel y algunas variaciones sobre las leyes y algunos tipos de herencia. A ver, como un repasito, la genética es la ciencia de la herencia, ¿sí? A ver, la herencia es la transmisión de características hereditarias de una generación a otra, ¿no? Ahí interviene el ADN que forma nuestros genes. Y los genes están dentro de los cromosomas, ¿no? A ver, por lo tanto, yo sé dónde me he quedado más o menos. Pregunta, ¿qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras tipo filamento, tipo alambrito, tipo bastoncito, que solo se hacen visibles cuando las células entran en épocas de mitosis. Son estructuras tipo filamentito, alambrito, que solo se ven cuando las células entran en mitosis. Los cromosomas se forman por la condensación o espiralización de las cromas... Cromatinas. Cromatinas. Como dice su compañero, los cromosomas están hechos de ADN con proteínas llamadas cis... Estonas. Donas. Donas, bueno. Ahora, ellas tienen... Ahí está toda nuestra información genética formando nuestros genes, ¿correcto? Y eso van a transmitir a nuestros descendientes. La cantidad de cromosomas depende de cada especie, ¿sí? Al humano le corresponden 40 y... 26. 46 o 23 pares en cada célula. Jóvenes, vimos un cuadro de cantidad de cromosomas en algunos ejemplos de especies, ¿sí? Que quedamos, llegamos a la conclusión de que el tamaño de la especie no tiene nada que ver con la cantidad de cromosomas. Por ejemplo, acá encontramos el humano, ¿tiene 40 y...? 46. 46. El chimpancé. 48. 48. La liebre. 46. 44. 46. ¿Qué? 46. Miren, los helechos, que son plantas, ¿mil? 200. Miren, la paloma que es más chiquita que nosotras, ¿cuántos tiene? 80. 80. 80. Tampoco no se complique, no tienen que aprender la cantidad en cada individuo, pues serían millones de especies, ¿no? Solamente que cada especie tiene su número fijo y la cantidad no tiene que ver con el tamaño, ¿sí? Nada más. A ver, ya. Ahora, sigamos repasando. ¿Cómo se clasifican los cromosomas? Según la herencia que transmiten, ¿son somáticos y sec? Sexuales. Sexuales. Los somáticos son los primeros 42, perdón, 22 o 44. ¿Por qué se llaman somáticos autosomas? Soma. Codifican características corpo... Corporales. Corporales, físicas, que no son las sexuales, ¿no? Esos son los 22 pares. El último par es el par sexual, se llaman cromosomas sexuales. Esos determinan el sexo. Antiguamente llamados gonosomas son el par XX y el par X. Ya, jueganlo, no. Por favor, despierten. Ya, ahorita juega Perú. Pregunta. ¿Cómo se clasifican los cromosomas durante la mitosis? Hay dos tipos. Metafásicos y... Anafásicos. Correcto. Los metafásicos son los que tienen doble cromátide. O sea, se duplicó el ADN. Unidos por el centrómero. Y los anafásicos solo tienen una cromátida. Muy bien. A ver, ¿cuándo son células diploides? 46 cromosomas. ¿Diplo? 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 ¿Está bien? Cuando tienen dos pares. Cuando los cromosomas van en pares. Correcto. Van primer par, segundo par, formando 23 pares o 46. ¿Qué células del cuerpo son diploides? Todas las somáticas. O sea, todas las células del cuerpo. ¿Cuándo una célula es haploide? Los cromosomas son la mitad. La mitad. Solo van sin pareja. Solo van 20. 22. 23. 23. Y eso solo cubre en las células sec. Las sexuales. Sexuales. Espermatozoides y óvulos. Pues, correcto. Miren, células diploides. Porque los cromosomas van en parejitas. Par 1, par 2, par 3, hasta el par 23. ¿Cuál es el par 23? El XX. Esto ocurre en células corporales o somáticas. Y en los espantoides y óvulos, de los dos solo va a ir uno. A ver, ¿por qué los espantoides y óvulos solo llevan de cada par uno? Bueno, ¿por qué nos reproducimos sexual? Sexualmente. Hay que juntarse para que se junten. Bueno, ya, punto. A ver, ya, sigan. Está muy bien. A ver. Acá tenemos lo que hemos... A ver. ¿Qué representa esto 44X? Perdón, 44 somáticos XY. Una célula más Q. Masculina. 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 Diploide. ¿Por qué diploide? Dos. Dos. Son 22 pares somáticos y sexual. Pues los cromosomas están en parejas. ¿Cómo se representa una célula femenina? 44 somáticos y el par XX. Por lo tanto, en la mujer todos los cromosomas son parejas homólogos. O sea, todos son parejitas igualitas. En el hombre, el último par, ¿por qué es heterólogo? El XX. El último par es diferente al Y. Bien. Pregunta. Cuando las células somáticas entran en meiosis, se reduce el número de cromosomas a la mitad y se forman células haploides. En los varones tenemos dos tipos de esperatozoides. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿22 X y 22? 22 Y. ¿Cómo se define al varón? ¿Hetero? ¿Hetero? ¿Hetero gamético? ¿Hetero gamético? ¿Hetero gamético? Tenemos dos tipos de gametos. ¿Por qué la mujer es homo gamética? Todos sus cromosomas son parecidos. Son lo mismo, 22 Y. Soy igual. Correcto. Pregunta. ¿En la fecundación quién determina el sexo? El esper... El espermatozoide. El espermatozoide. Al azar. Es al azar. O sea, no se sabe el que llegue primero. ¿No? Muy bien. Ya está, Iván. Perfecto. A ver, un cromosoma tiene las siguientes partes. Mejor con un dibujito, ¿ya? A ver, este es el cromosoma en metafase porque tiene dos cromátidas. ¿Correcto? Acá está el AD. El ADN. Los cromosomas metafásicos hay un punto que parte las cromátidas en dos. Se llama el CEN. Centrómero. Centrómero. Correcto. Ahora, en el centrómero hay unas proteínas llamadas cinetocoros. Acá se fijan las fibras del uso acro. Acromático. Acromático. Para que cuando se parta la mitad del cromosoma se ha arrastrado a los polos. Ahora, en los cromosomas cada cromátida es dividida en brazos, ¿no? Puede ser un brazo corto y un brazo largo. Ahora, en algunos cromosomas hay un estrangulamiento llamado la constricción secundaria. Y se encuentra en algunos como un bultito llamado el satélite. Satélite. ¿Qué son los telómeros? Las partes finales de los cromosomas que les dan estabilidad, ¿sí? Son como las... ¿Se acuerdan las patitas? Telo, lejos, ¿no? Muy bien. Y hasta ahí van más o menos. A ver ya. Ahora, ¿cómo se forman los cromosomas? Durante la mitosis, los cromosomas, en el núcleo está el ADN con las histonas formando las croma... Cromatina. Cromatina. Pregunta, ¿cuál es la unidad de la cromatina? Los nucleosomas. ¿De qué está hecho un nucleosoma? De ADN con is... 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 Una vez que llegue la mitosis, las fibras de cromatina empiezan a espiralizarse más, más, más y condensarse. Y se convierten en nuestros cromo... Cromosomas. 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 Muy bien, jóvenes, hasta ahí perfecto, ya. Pregunta, ¿cómo se clasifican los cromosomas por la posición del centrómero cuatro tipos? Cuando el centrómero divide al cromosoma en brazos iguales, metacéntrico. Metacéntrico. Si un brazo... Si unos brazos son más grandes que los otros... Submetacéntrico. Submetacéntrico. Si los brazos son muy grandes y los otros muy pequeñitos... Acrocéntricos. Acrocéntricos. Si el centrómero está en la posición del telómero y divide solo ahí un brazo, telocéntricos. Pregunta. ¿Cuáles pertenecen a la especie humana? Solo tres. Solo en nuestras células solo hay meta, submeta y acro. Los telos no. Estos no hay en nuestra especie. Es decir, se encuentran en algunos tipos de plantas. El humano no tiene este. A ver, ya. Pregunta clave. ¿Qué es el cariotipo humano? Cario no es núcleo. ¿Qué es el cariotipo humano? ¿Cromosomas que pertenecen al ser humano? ¿No? Correcto. Está bien. Es la clasificación de nuestros cromosomas según su tamaño y forma. ¿Sí? El cariotipo humano es clasificar a los 23 pares de cromosomas según su tamaño y forma. Según el tamaño y forma, en nuestras células hay tres tipos de cromosomas. Metacéntricos, submetacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Según el tamaño, pueden ser grandes, medianos o pequeños. Pues, ¿qué es el cariotipo humano? Es clasificar a los cromosomas del humano como los clasifican los alumnos. Y a los más altos van adelante, los medianos al medio, los chiquitos después. O sea, es clasificar a los cromosomas según su tamaño y su forma. Y por el tamaño tiene que haber grandes, medianos y pequeños. Y por la forma solo hay tres tipos. Metacéntricos, submetacéntricos, yacro, yacrocéntricos. La ciencia los clasifica en grupos que va de la letra A a la letra G. Por ejemplo, donde está la mayor cantidad en el grupo C. ¿Va del par 6 al par? 12. En el grupo G solo hay dos, el par 21 y el par 22. ¿Correcto? Y los sexuales que son aparte. El X podría ubicarse en el grupo C y el Y en el grupo G. ¿Sí? A ver. Hasta se acuerdan que les conté por qué el espermatozoide y que... ¿Cuál es la diferencia entre el cromosoma X y el Y? Son diferentes. El tamaño. Forma y tamaño. Correcto. El X es submetacéntrico y el Y es sacrocéntrico. También se diferencian por el tamaño. El X es de mediano a grande. Y el Y... Pequeño. Pequeño. Hasta les conté. ¿Quién pesa más un espermatozoide que porte X o que porte Y? El que porta X. El que porta X. El que porta X es más grande. Es más pesado porque el Y, el X pesa más que el Y. Es correcto. Inclusive hablamos del sexo que se usa en laboratorio para decidir el sexo de los descendientes. Bien, hasta ahí van más o menos. A ver ya. Pregunta. ¿Qué son los genes? Si no saben eso, no vamos a entrar a las leyes de Mendel. Los genes son las unidades de la herencia. Los genes son lo mínimo que va a determinar una característica. La unidad hereditaria. Los genes son la mínima estructura que tiene información para determinar una característica. Ahora, los genes están compuestos por fragmentos o pedazos de ADN. ¿De ADN? De ADN. Son pedazos de ADN. Por lo tanto, como en un cromosoma hay muchos genes, cada fragmento es un gen. Acá hay otro gen, otro gen. Un pedazo de ADN va a determinar una característica. Ahora, solo en el caso de algunos virus como el COVID, el VIH, sus genes están hechos de ARN. ARN, correcto. Ahora, todos los genes de una especie se denominan el G. Genoma. 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 Conjunto de genes de una especie. En el humano hay más de 30.000 genes. ¿Sí? Ahora, ¿de qué están hechos los genes? Son fragmentos de ADN. Y este fragmento va a ser copiado por el ARN. ¿Y en qué será traducido? ¿En una pro? Proteína. Proteína. Y esa dará una característica, correcto. ¿Dónde se localizan los genes? Dentro de los cromosomas. Dentro de los cromosomas. En unos lugares exactos llamados... Locus. 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 Locus, Locus. Locus es el lugar donde encontramos un gen. Como en un cromosoma hay muchos Locus. Se forma un conjunto de posiciones para genes. ¿Se llama él? ¿Locus? No, sí. No, sí. No, sí. Muy bien, jóvenes. Ya. Bueno, creo que hacer seminarios después de tiempo se les olvidan. Pero no se preocupen. Ya, a ver, ya. Pregunta. ¿Qué es la clave para la genética? ¿Qué son genes alelos? O alternantes. Alelo, acuérdense, de al lado. ¿Qué son genes alelos? Dígame con su vocabulario. Genes que están al lado. Ya. Y que entre los dos se tienen que poner de acuerdo para determinar una característica. Por ejemplo, nosotros recibimos la herencia de papito y mamita, ¿no? Papito envía 23 cromosomas, mamita otros 23. El par 1, del par 1 viene uno de papito, del otro viene otro de mamita, ¿correcto? O sea, se juntan los cromosomas hablando del primer par, el par 1. Si un cromosoma hay un gen para una característica, al lado del mismo tiene que haber el mismo gen que determina la característica. Alelo es al lado. Entonces, ¿qué son genes alelos? Genes que están en la misma posición de dos cromosomas homólogos. Y se tienen que poner de acuerdo para determinar la característica, al lado, alternantes. Un alelo tiene que venir de papá y el otro de, ¿de quién? De mamá. De mamá. De mamita. Ahora, esos alelos al lado, es como mi compañero está al lado, ya, yo mando, tú no, yo mando, ¿quién manda? Ya, alguien tiene que mandar. Ahora, los genes se representan con letras, ya, en genética. Si un alelo prevalece sobre otro, se llama el alelo Domi. 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 Se le pone mayúsculas. Si el otro se deja ganar y no se expresa el alelo o gen-rece. Gracias. Gracias. Jóvenes, ya, si no me entienden, más fácil es esto, ya. Cuando se forma el humano, somos producto del espantosoide y el óvulo. En el espantosoide vienen 23 cromosomas, ¿correcto? De cada pareja solo uno. En el óvulo vienen otros 23, hasta ahí bien, ¿no? Se juntan en una primera célula que es el cigote. ¿Hasta ahí entendido, jovencitos? ¿Aló? Sí, sí. Pero sí, pero sí. La primera célula que forma en el humano tiene 46. Y de esos 46 es lo mismo decir 23 pares. Par 1, par 2, par 3, hasta el par 23. Ahora, digamos que este es el par 1. Como son cromosomas uno de papá y otro de mamá, son iguales. Se les llama homólogos. Un cromosoma viene de papá y el otro de mamá. Hasta ahí bien. Ahora, como en los cromosomas hay genes, si en esta posición de este cromosoma hay un gen que determina una característica, como dice aquel color de ojos, al lado, en la misma posición, tiene que haber el mismo gen que tenga que definir también la misma característica, color de ojos. Ahora, entre los dos se tienen que poner de acuerdo. Pues dice, yo traigo la información para color de ojos café. Yo para color de ojos azul. Ya, si el niño nace con color de ojos café, es que el alelo café mandó al azul, ¿no? Entonces, a ver, ya tienen que saber esto para entender. ¿Qué son genes alelos o alternantes o alelomorfes? Acuérdense, alelo alado. ¿Qué son genes alelos? Estoy ladrando. A ver, ¿qué son genes alelos? Genes que están en la misma posición de dos cromosomas homólogos. Un alelo viene de papá y el otro viene de... De mamá. De mamá. Los dos tienen la información para una misma característica. Si un alelo dice color de ojos, el otro también. Si este dice color de pelo, su alelo también color de pelo. ¿Ya? Ahora, estos se tienen que alternar, por eso alternantes. Poner de acuerdo para con qué características nace el descendiente. Si un alelo prevalece sobre el otro, le van a decir el dominante. 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 Si el otro no se expresa... Resesido. 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 Los dominantes se expresan con mayúscula, los resesidos con minúscula. Muy bien. Y ahora sí, ya. Ya algo. Ahora, cuando un individuo recibe los dos alelos idénticos, se llama homocigote o homocigota. Los dos alelos para esa característica son iguales. Si recibe los alelos diferentes, ¿son heteros y...? Heterosigote. Pregunta. ¿Cuántas formas de homocigotes hay dos? Homocigotes y alelos domi. Dominantes. ¿Y este homocigote de alelos rece? Es recesivo. Correcto. Muy bien. Ya. Ya. Heterosigotes es cuando los alelos son diferentes. Acá de repente dice color de ojos café acá azul. ¿Qué está pasando con mis hijos? Ahí decía alelos diferentes, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué era el genotipo? El genotipo son los genes que le damos. Jorge, acá tienen que aprender bien. Cuando les pregunten genotipo, tienen que ser... Yo lo aprendí así. El tipo de genes. Y sus respuestas tienen que ser así. O son iguales o son diferentes. Si los genes son iguales, dicen homocigote. Si los genes son diferentes, ¿qué se dicen? ¿Hetero? Sí. Heterosigote. Cuando les pregunten genotipo de los descendientes, tienen que ser el tipo de genes. ¿Y cuáles son las dos respuestas? Los genes pueden ser iguales. ¿Cómo se le llama? Homocigote. ¿Cómo se le llama? Homocigote. ¿Y si son diferentes, dicen hetero? Hetero. Hetero. Sí, cibote. Muy bien. Ahora, el fenotipo es lo que se ve de un ser vivo. La expresión de esos genes. Son colores, tamaños, formas, estatura. Si les pregunto el fenotipo del perrito. Ya, pelaje café, pelaje chiquito, orejas grandes. Fenotipo de un humano, color de piel clara, ojos azules. O sea, el fenotipo es lo que ven, ¿ya? Y eso no se olviden. ¿Y de qué resulta el fenotipo? De lo que uno queda. Y puede ser alterado por el medio ambiente. Por el medio ambiente. Por el medio ambiente. A ver, ¿quién es la expresión del genotipo? El genotipo es lo que se ve, lo que se expresa. Muy bien. ¿Qué se ve de los seres vivos? ¿El genotipo o el fenotipo? El genotipo. Por ejemplo, yo no puedo ver sus genes. Yo no sé si tienen genes de color de ojos cafés, azul. Los dos son cafés. Lo que sí veo son el color de sus ojitos, que son verdes, ¿no? ¿Qué color tienen? El rojo. Azul. Rojo. Ya, eso sí puedo ver. Yo puedo decir sus ojos son cafés, son azules, ¿no? Esos son fenotipos. Muy bien, jóvenes. Ya, hasta ahí, perfecto. Ya la terminología que vimos un repasito, ya. Ahora, croma, filamentos, ¿qué son los invisibles durante la? Amitosis. Amitosis. O meiosis. ¿Qué es un gen o carácter dominante? El que se manifiesta en los descendientes. ¿Se hace visible cuando los individuos son homocigotes o hetero? Heterocigote. 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 ¿Qué es un gen recesivo? El que no se expresa en el fenotipo. ¿Sólo se expresa cuando ambos son? Cuando ambos son... Homocigotes. No, cuando ambos son recesivos. Ah, recesivos. Los homocigotos solo se expresan como... Perdón, los recesivos solo se expresan cuando los dos son recesivos, pues. Heterocigote es individuo de alelos diferentes. Genotipo, constitución genética. Fenotipo, lo que podemos observar. Observar. Colores, formas, tamaños. Correcto. Híbrido es un individuo mezclado. Lo mismo es decir un heterocigote. Cruces son, ya pues, individuos de la misma especie que van a tener descendientes, ¿no? Progenitores, está además los papitos. Filial 1, primera generación. Filial 2, segunda genera... ¿Qué son los gametos? Todos los gametos son células en los otros que tienen la mitad de la información. Son células Aploides. 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 Aploides, sí. Que solo llevan la mitad de cromosomas. Y se forman por meiosis. Al fecundarse los gametos se forma una célula diploide llamado el C... Cigote. 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 Muy bien, jóvenes. Vamos a hablar ahora del señor Mendel, que es el padre de la genética. Que por ahí nos quedamos. Mendel hizo los... En el siglo XIX, 1800, medidas de los 800 finales, hizo unos trabajos sobre la herencia. Y este señor hizo sus trabajos con una planta llamada el PISUM satibum, más conocido como las albergitas. ¿Por qué usó esa planta? Porque la planta, en seres de la misma especie, presentaba características contrastantes. Con semillas verdes, otras amarillas, distinto color de flor, distinta envoltura de las semillas, posición del tallo. Entonces, usó esa planta por sus características contrastantes. Es como cruzar en la humanidad blancos con negros, a ver qué sale ya. ¿Sí? O color de ojos, cafés con azules. Como hay tanta carácter y tanta variedad, podemos hacer cruces y ver qué pasa, ¿no? Usó esa planta, número uno, por sus características contrastantes. Segundo, porque el cruce lo podía manipular. O sea, si dejaba que las plantas se crucen al azar, no tendría resultados que él quería. Él podía polinizar, sacar el gameto masculino, que es el polen, de una planta y ponérselo al órgano femenino. Para él asegurarse qué plantas se estaba cruzando, ¿sí? O sea, él manipulaba los cruces. ¿Correcto? Entonces, ¿quién fue Gregory o Gregorio Mendele, el padre del A.G.? Padre del A.G. El genético. El genético, ¿no? Este señor, que era un cura, monje, le gusta mucho la botánica, hizo sus trabajos con una planta llamada el Pisum sativum, más conocida como las arber. 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 Y él podría cruzarlas, él podía polinizarlas, o sea, juntar el gameto, o sea, asegurarse de qué plantas se estaban reproduciendo. Y algo también que es importante, sus descendientes aparecen cada dos, tres meses. O sea, cruzaba las plantitas, producían semillitas, las sembraba y sus hijitos aparecían rápido. O sea, no tenía que esperar años, ¿no? O sea, sus descendientes aparecen rápido y eso fue los motivos por los cuales hizo sus trabajos de la genética, ¿sí? Ahora, Mendele dio al mundo tres leyes. La primera ley se llama la ley de la uniformidad. Para esto, Mendele cruzó dos individuos puros, que ahora llamamos homocigotes, que se diferenciaban por un carácter. O sea, digamos que uno tenía semillas verdes y el otro amarillo. Y vio qué ocurrió en sus descendientes. Y vio que en sus descendientes solo aparecía una característica. Uniformidades, todos fueron igualitos. Mejor vamos a verlo con una lámina, ¿ya? Miren. Mendele cruzó semillas de color amarillo contra semillas de color verde. Y en la primera generación, sus hijitos, todos le nacieron amarillitos. Mendele dijo, ¿pero por qué no ha nacido ninguna verde? Acá hay algo. Las plantas tienen unos factores, que ahora llamamos genes, que prevalecen sobre otros. Él dijo, ¿el gen que dé el color amarillo? Bueno, jóvenes, aunque yo hablo ya modernamente. ¿Saben qué? No es por desmerecerlo al Mendele, ¿ya? Nos vamos a hacer tiras al Mendele, mejor dicho ya. No porque odia a Mendele. Si no, Mendele no sabía que era un gen. De verdad. Por Mendele ha vivido en el siglo XIX. O sea, 1860, 70. Pregunta, ¿ahí se sabía cómo era el ADN? Dígame. Hablen. No. No. ¿Se acuerdan que los estudios de Watson y Crick, 1953? Sí, siglo XX. Segundo, no sabían que era un gen. No tenían lo que tenemos ahora, unos supermicroscopios. O sea, Mendele, bueno, pobrecito, pero ya, importante, ¿no? Dijo, esta plantita tiene un factor, el factor que dé el color amarillo domina el factor que dé el color verde. Por eso, cuando esta plantita recibe un factor amarillo y un verde, como el amarillo domina el verde, todas las semillas nacieron amarillitas. Ahora lo mencionamos con genes. ¿Por qué todas nacieron amarillas? Porque el factor en que dé el color amarillo domina el gen que dé el color verde. Pero, Mendele, ¿saben cuál fue su favor? Por ejemplo, para hacer estos cruzos buscó individuos de línea pura. ¿Qué significa esto? Que esta semilla amarillita, su papito era amarillo, su abuelito era amarillo, su tatarabuelo era amarillo. O sea, venía de una línea amarillita. Por lo tanto, se dio ese trabajo de encontrar una línea de pureza. O sea, este sabía que era pura. O sea, solo tenía genes amarillos. Y esta, verde. O sea, tuvo que hacer eso. Entonces, cuando cruzó esto, aparecieron amarillas. Ahora, ¿cómo se explica biológicamente? Si nosotros vamos a cruzar, ¿cómo cruzar humanos? Este es papito y este es mamita, ¿ya? Si van a tener, papito tiene dos genes para el color amarillo, mamita dos genes para el color verde. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Aló? Sí. Si papito quiere tener hijitos con mamita, papito debe producir dos gametos, o sea, espermatozoides y óvulos. El papito, el espermatozoide y mamita los óvulos. Saben que los gametos llevan la mitad. Profesor. 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 Creo que nos quitaron en la reunión. Chicos, me digas que no tienen la reunión. ¿Quién? Así son, compañeros. No se pasen. Profesor. No se pasen. La envidia. La envidia. Sí, no se pasen. Para la próxima ya no va a haber seminarios Van a haber Sí, en serio, no nos van a poner seminarios ¿Por qué hacen eso? Creo que el profesor no se dio cuenta A mí también me va a votar Ya Ya jóvenes, regresé, ya, no se preocupen Ya, sigamos nomás, ya, no pasa nada Sí, 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 déjalo ahí, ya Ya, miren, es que estaba tan emocionado con Mendes Lo estaba destruyendo, bueno, ya les decía O sea, ¿cuál fue Su valor de Mendes? O sea, lo compartiendo Sí, 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 ya lo voy a compartir ahora No se preocupen, ya Ahora Ahora, ¿ven? Sí, 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 sí Ya, ya, miren Entonces, estamos acá, perdón La primera ley de Mendes O sea, ya le estamos acá Papito se va a casar con mamita, ¿ya? Papito Sus células son diploides O sea, yo tengo un gen de papá y otro de mamita, ¿sí? En mis cromosomas Entonces, si papito quiere tener hijitos Primero tiene que producir espermatozoides Y los espermatozoides, papito Llevan la mitad de la información O sea, separan esto Un espermatozoide Lleva una A y el otro otra A No hay más probabilidades Los óvulos de mamita igualito Una A y una A Porque llevan la mitad de la informa De la informa De la informa En las células Aploides Se fecunde este fenotipoide con este óvulo Este fenotipoide con este óvulo No hay más probabilidades Por lo tanto, todos los descendientes serán Ahora, ¿de qué color? Ama Amarillos 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 Ahora, respondan ¿Cuál es el genotipo de todos los descendientes? Genes diferentes ¿Son hetero? Hetero Correcto ¿Y el fenotipo de color ama? Amarillos 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 Ahora Pregunta ¿Por qué ninguna semilla nació verde? Ojo, no sé ¿Cómo sería el colmo? Es excesivo No, ya Está bien Pero Ya, joder Me dicen Lo dicen bien Pero yo lo voy a corregir Es que no hay la proximidad De los descendientes Es que se junten dosas minúsculas ¿Hay la probabilidad de que se junten dosas minúsculas? Dígame No No Jamás se va a juntar Un Un gen amarillo con un verde Perdón Jamás se va a juntar dos genes verdes Imposible Entonces, solo nacieron de color amarillo ¿Sí? Hasta ahí bien Ahora, estos individuos también se llaman híbridos Pregunta ¿Por qué son híbridos? ¿Mezclados para una carac? Para una carac Y ahora, ¿por qué se llama ley de la uniformidad? Que se expresa así Cuando cruzamos individuos puros Homocigotes Para una característica En los descendientes Todos nacerán igualitos Por ejemplo, puede ser en humano ya Si Escuchen Si el papá es alto, digamos Ya, y sabemos que ese gen es dominante Y es alto puro Homocigote Que sus ancestros son altísimos Mamá es una chatita Todos sus ancestros son chatitos ¿Qué debe ocurrir en sus hijos? Deben nacer todos con la misma carac? Característica Característica O salen Si el gen alto domina al enano Todos van a ser altos Si el gen enano domina al alto Serán ¿Eh? Enanos Enanos Que ahorita vamos a ver variantes ¿Ya? Ya, está bien jóvenes Ahora Esta es la primera ley de Mendel La segunda ley de Mendel Se llama la ley de la segregación De genes o alelos O lo que llamaba factores Mendel dijo ¿Qué pasa ahora si cruzo a los hijitos Para obtener los nietos? Voy a cruzar a las semillas amarillitas Que he obtenido Que son heterocigotas Para ver qué ocurre con los nietos Y acá estableció su segunda ley La ley de la segregación de genes o alelos O sea, cruzó a los hijitos Estos son los hijitos que hemos obtenido ¿No? ¿De qué color? ¿De qué fenotipo? Amarillo Amarillo ¿Y qué genotipo son? ¿Heteros y? Heterocigotas Entonces, si los cruzamos Según un tablero de probabilidades Que es el tablero de Pugnet Aparecerían Fenotípicamente El 75% van a ser amarillos Y vuelve a aparecer una semilla verde En porcentaje es el 25% Que en el tablero de Pugnet sería esto Miren Estos son los hijitos Los vamos a cruzar ya Maduraron el hijito con la hijita Se van a cruzar Son fenotípicamente Amarillo 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 ¿Y cuántos genotipos son hetero? ¿Sí? Heterocigotas Ahora, si este Esta plantita se quiere casar con esta Se enamoran y quieren tener hijitos Igual que nosotros Papito Tienen que producir los espermato 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 Claro que en plantas se llaman Anterozoides ¿Ya? Y mamita tiene que producir los óvulos En plantas se llaman Oósferas Es como igual que el humano ¿No? Estos son las únicas formas de espermatozoides Y estas son las únicas formas de Gametos Y este tablero es para ver las probabilidades Si este lo fecunda este Saldrá amarillo Este también amarillo Este amarillo Y acá Y otra vez Se vuelven a juntar dos genes Para el color Para el color Para el color verde Entonces miren Ese se llama el cruz Los mono híbridos Mono 1 Híbridos para el color O sea son mezclados Para el color O sea este es amarillo Pero también tiene un gen Para el color verde Pregunta ¿Por qué se le ve amarillo? El gen es dominante Es dominante El color amarillo El gen amarillo Es dominante El verde Es como que ustedes jóvenes De repente Ocurre esto Sus ojos son cafés Pero no saben que tiene un gen De color de ojos azul De repente Y en sus hijitos Puede ocurrir ¿No? Ya cuando se casen Ya verán Ya es bueno Entonces Estos son heterocigotes Miren Esta es la meiosis Por meiosis Se van a producir los GAMETOS Estos son los posibles GAMETOS masculinos Y otros son los posibles GAMETOS femeninos Femeninos Y estas son todas las Producidas de cruce Pues sí Y usando el tablero El tablero Sería lo mismo Estos son GAMETOS Jóvenes Ojo Siempre en el tablerito Que se maneja así En los extremos Se ponen los GAMETOS Y el GAMETO Lleva la mitad De la informa Información 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 Y en estos recuadros Se ponen ya Los posibles cruces Y se junta Esfanzoy con este óvulo Con este óvulo Y así ¿Correcto? A ver Conclusiones De estas De este segundo cruce En cuanto al genotipo De los descendientes El cincuenta por ciento Fueron homocigotes Miren Este es homocigote Y este también es homo-si Homocigote Homocigote De los cuales El veinticinco por ciento Son homocigotes De genes dominantes Y este de genes rese Resesivos Resesivos En cuanto al Heterocigotes ¿Cuántos son? El cincuenta por ciento Dos Dos Cincuenta por ciento Correcto Ahora el fenotipo En cuanto se ve Del total de la población El setenta y cinco por ciento Van a nacer de color Ama Amarillo 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 El veinticinco por ciento De color Verde 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 En fracciones Del cien por ciento De descendientes Las tres cuartas Partes son Las tres cuartas Partes son amarillos Solo una cuarta parte Verde En cuanto a proporción Por cada tres amarillos Aparece uno de color Uno de color verde De color verde Pregunta ¿Por qué Sol La menor cantidad De la población De descendientes Es verde Fácil Porque es el homocigote Resesivo Y hay menos De que se junten Estos dos Basta que Cualquier de los descendientes Lleva una mayúscula Tome el color verde Para ser Perdón Amarillo Estoy adatónico Para ser verde Los dos genes Tienen que juntarse Y hay menos Probabilidad Ya Jóvenes Ahora Yendo más allá Como Escuchen Demostró que esta planta Era homocigota Por ejemplo Si yo les pongo Las semillas En su mesa Les digo Esta es amarilla Esta también es amarilla Las dos las miran amarillas Sí profesor Las dos Yo quiero que me Que me Que me digan Cual es la homocigote Y cual es el heterocigote Porque los genes No se ven Cómo podrían saber Que este es homocigota Y este es heterocigote Si se ven amarillas Lo que hizo Mendel Hizo cruces Para comprobar Se obtuvo Estos descendientes Dijo Cómo sé Que este es amarilla Homocigote Este es heterocigote Simple Si a esta La hacemos desarrollar Y la hacemos reproducir Con otra semilla igualita ¿Qué ocurre? La autofecundamos Todos sus descendientes Van a ser ¿De qué color? Amarillo 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 Entonces de comprobación Si esta La hago desarrollar Produce muchas semillas Las cruzo Solo con este tipo ¿Volverán a salir amarillas Y tienen que aparecer semillas? Una semilla verde Una semilla verde Se llaman cruces Para la comproba Para la comprobación 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 ¿Qué dice esta ley de Mendel? Dice que los miembros De un par de alelos Acá son alelos Al lado Se tienen que separar Lo que se llama La ley de la separación De alelos O genes Al separarse Los genes Irán a formar Los gametos ¿Sí? Y los gametos Se unen Al azar Es igual que en el humano ¿Cuántos genes Tengo yo Para el color de ojos? Dos Uno viene de papá Otro de mamá ¿Correcto? ¿Aló? ¿Sí? Sí, profesor Tengo dos Papá tenía Color de ojos café Mamá tenía verdes Y yo tengo cafés Bueno, aunque no tan cafés Bueno, ya cafés Entonces cuando yo Quiera tener hijitos Bueno, ya no quiero Porque mucho Perdón Cuando yo quiera tener hijitos ¿Qué ocurre? Mis espermatozoides van a llevar la mitad ¿Correcto? Mis genes se van a separar Así como se separa el X del Y Igualito Se separan los alelos Para cada parejita Y mi espermatozoide Solo lleva un gen ¿Correcto? Igualito es en las plantitas Bueno, ya Vamos a ver ahora La última ley de Mendel Que se llama La ley de la Transmisión independiente O disyunción independiente De caracteres Para esto Mendel Cruzó plantas Pero se fijó en dos características Que fue el color de la semilla Y la forma Ya vamos a ver acá Miren, más fácil Se fijó en el color De una semilla amarilla Y este era el color verde Y se fijó en otra característica más La superficie Esta es suavecita Lisa Y esta es arrugadita Ahora Siempre partió de individuos puros ¿Quién me dice? ¿Cómo son? ¿Por qué son puros? Homocigotes Son homocigotes Ya ¿Por qué este es puro? ¿Cómo sabe que es amarillo Y de liso Puro homocigote? Su papá también era amarillo liso Su abuelito Sus antecesores Siempre eran Amarillos 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 Arrugados Por eso la pureza Por eso hizo muchos trabajos Pues acaso de la noche a la mañana Ahora Los cruzó Y vio que en este cruce Los descendientes Solo aparecieron amarillos Y a la vez lisos Dijo Qué raro ¿Por qué ninguna Me ha nacido verde? Bueno ya sé que el verde Es el recesivo Y ahora La superficie lisa Domina la Arrugosa Entonces Obtuvo los famosos Dihíbridos ¿Por qué estos se llaman Dihíbridos? Híbridos Híbridos Para obtener los nietos A estos los cruzó Miren ¿Ya? Me están entendiendo ¿No? Estos son los hijitos Acá ya crecieron Van a casarse Y van a tener hijitos ¿Estáis entienden? ¿Aló? Sí Si este papito Quiere tener Hijitos Con esta señorita Que son plantitas Papito Tiene que producir Los gametitos Y el gameto De esta pareja Solo lleva uno De la otra pareja Va a llevar uno Y así se van Fondo los gametos De esta pareja Lleva uno Y se puede juntar Con la otra vez Los cuatro Estos son los cuatro Posibles gametos Gametos Digamos que son Los espermato Como la hembra Es lo mismo Sus posibles Fonzoides son estos Ahora ¿Qué hacen los gametos? El masculino Y el femenino Cuchicuchi Chacachaca Sexo Se tienen que unir En la fecund En la fecundación Digamos que este Esfanzoide Fecunda este óvulo Puede fecundar este óvulo Todas son las probabilidades De esa fecundación Entonces En la segunda generación Obtuvo La mayor cantidad De semillas Amarillas Y a la vez Lisas ¿Sí? Nueve De las 16 probabilidades Tres fueron Amarillas Y a Rú Amarillas rugosas Tres fueron Verdes Y a la vez Lisas Y solo una Amarilla A Rú Arrugada Arrugada Ahora ¿Y qué de Jóvenes ¿A qué viene todo esto? ¿Qué demostró con esto Mendel? Que los miembros De un par de genes Arrugada Este es un par Que tiene una característica Que es otro par Que tiene otra característica Se tienen que separar Independientemente Uno del otro O sea El par que tiene que Determinar el color De las semillas Se tiene que separar Y también se tiene que separar El par que tiene que dar La forma Ya es Vamos a hablar Del humano Yo he heredado Genes Para el color De ojos Café Y verde ¿Sí? También he heredado Genes Para el color De ojos Normales Y chinos ¿Correcto? Es otro par De genes Entonces Cuando yo Produzca Espansoides En mis Espansoides El par que va a dar El color De ojos Se tiene que separar Solo va a ir Uno De las Espansoides Ahora El par que va a tener La forma Del ojo También se tiene que separar Porque la mujer Pondrá a los otros ¿Correcto? Igualitos en plantitas Entonces ¿Qué dice esta ley? Demende Los miembros De un par de genes ¿Qué tienen que hacer? Sepa Separar Independientemente Del otro par Y si hay más pares Cada par se separa Y da mayor cantidad De probabilidad Se llama La ley De la separación Independiente De alelos O sea El par que Determine el color De ojos Se separa Aparte Otro par que Determina la forma Del ojo También se separan Otro dirá El tipo de pestañas También se separan Entonces Todos se van separando ¿Y dónde van Todos esos genes? A los ga A los ga Gametos Y después viene La unión Para determinados Descendientes ¿No? Ahora Acá hay una proporción De 9, 3, 3 a 1 Pregunta ¿Por qué aparecen Más semillas Amarillas Y a la vez Lisas? Amarillas ¿Por qué solo aparece Una Del total De 16 Una Verde Y a la vez Rugosa Y esta es la única Probabilidad Con este Con este Óvulo ¿Sí? ¿Entendido? Entonces ¿Cuáles son las tres leyes De Mendel? La ley De la Uniformidad O dominancia Todos deben ser iguales La ley De la separación De los alelos Solo cuando se fijan En una característica Y Si se fijan En dos Cada La ley De la segregación O separación Independ Independiente Independiente Muy bien Muy bien Jóvenes Hay algunas Modificaciones Que vinieron Post Mendel Después de Mendel Por ejemplo Ahí está La dominancia Intermedia Que se vio después Según Mendel Debería ser así Pero Posteriormente Hubo más estudios Se llama La dominancia Intermedia O incompleta Esto ocurre Cuando se juntan Dos genes Y uno Quiere mandar Y el otro También dice Yo mando Yo mando Ya pucha Y ahora Que hacemos Los dos Queremos mandar Ya no nos Peliemos Que nuestro descendiente Aparezca Con un fenotipo Intermedio Ya tú tienes Color de ojos Café Yo verde Ya entonces Que salga Pues pardo Ya Si no va a salir Ni café Ni verde Ya que salga Mezcladito Eso se llama Dominancia Intermedia Es cuando se juntan Individuos Y ninguno De los dos genes Va a aparecer En el descendiente Al juntarse Esos genes Diferentes El individuo El hijo Va a tener Una característica Fenotípica Intermedia Y esto lo van a Ver fácil Miren Ocurre con flores Si se juntan Flores rojas Con blancas Según Mendel Que debería ocurrir O salen rojas O salen O salen blancas Pero se ve Que aparecen rosadas Entonces Pero ¿Por qué Aparecen rosadas? Mendel estaba loco Bueno Si en parte Bueno ya Entonces No todo es Mendel Entonces Acá esta flor es roja Tiene dos genes rojas Tiene dos genes blancos Cuando se junta Cuando se junta En los descendientes Un gen rojo Y un gen blanco El fenotipo Lo que se va a ver Del descendiente Es intermedio Entre rojo y blanco Tiene que ser rosado ¿Y el genotipo ¿Cómo es? ¿Hetero? ¿Hetero? Intermed ¿Por qué hetero zigote? Recibe genes Dice Acá lo ven otra vez Flor roja Roja contra blanquita Tienen dos genes Correcto Papito y mamita Para tener hijitos Tiene que producir Los gametos Solo llevan la mitad De la informa De la información De la información Solo hay esta forma De unión No hay más Este con este Y todos los hijos Saldrán pues Una R de papito De mamita Todos serán rosaditos ¿Sí? Ahora Pero ¿Qué ocurre con los genes? No hay un gen Que dé el color rosado Es cuando se juntan Los dos Y aparece el fenotipo Intermedio Y se demuestra En la segunda generación Se demuestra En la segunda generación ¿Qué ocurre? En la segunda generación Se cruzan Pues las flores Rosadas Y miren Si cruzamos Estas flores rosadas Tienen un gen rojo Y un gen blanco Un gen rojo Y un gen blanco ¿Está bien? Formarán sus gametitos Espatosoides rojo Blanco Rojo Blanco Cuando estén Espatosoides Fecundes Estéoblo Vuelven a ser ¿Qué? Roja 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 ¿Por qué vuelven A aparecer blancas? Se juntan dos genes Para el color blanco Y también aparecen Ro Rojo 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 Y a ver Unas preguntitas ¿Qué es la dominancia Intermedia O incompleta? Es cuando se juntan Dos genes Diferentes Y el descendiente En el fenotipo En lo que se va a ver Tiene que ser intermedio Si es rojo Y blanco Tendrá que ser rosado Si es negro Y blanco Tendrá que ser plomo ¿Hasta ahí va bien? Y segundo El fenotipo Es heterocigote O sea Tienen que tener Dos genes Dife Diferentes Diferentes Muy bien Esa es la dominancia Intermedia Ahora Hay otra Variante Que se llama La codominancia Yo lo aprendí así Cojunto Co significa Lado Junto Es cuando se juntan Dos alelos Y los dos Van a dominar Dicen Yo mando Yo mando Ya No nos peleemos Cuñado Ya ¿Tú qué color dices? Café Yo Ya yo azul Ya pues entonces Ya exprésate tú Y yo me expreso Los dos No nos peleemos No quiero que sea el intermedio Entonces cuando se juntan Dos genes Los dos se tienen que expresar Por lo tanto Los descendientes Tienen una característica Mezclada En cuanto al fenotipo Y también son heteros Y Gotes Miren Acá a veces se confunden Miren Ya Por ejemplo Acá en el ganado Se den el ganado En el plumaje Si la mamita vaca Es De pelaje blanco Y el torito negro Según Mendel ¿Cómo deben nacer? O nacen blancos O nacen Negros Si fuera Dominancia intermedia Los dos expresan Dicen ya Yo tengo los genes Para blanco Y lo tengo Para genes negros Forman sus gametitos ¿Correcto? Solo lleva una B Que se junta con esta N ¿Hasta ahí entendido? Cuando se juntan Estos dos genes Blanco y negro Los dos se van a expresar Por lo tanto Los de los terneritos Van a tener El pelaje blanco Y a la vez Parte Parte negro Igualito acá La gallinita Se enamora De este gallo blanco ¿Sí? Todo este gallo blanco Se enamora Hacen sus cositas Y van a tener Sus hijitos ¿Y cómo nace? Como decimos Jaspiado Manchas blancas Manchas Negras Jaspiado Como la cebra Muy bien Ahora Esto en animales En animales se da mucho En el plumaje Se da en el pelaje En el humano También tenemos esto En la herencia Del grupo sanguíneo La herencia Del grupo sanguíneo Es determinado También por Codominancia Esto es bien interesante Jóvenes Los grupos sanguíneos Se diferencian De dos maneras Uno es el sistema ABO Eso es controlado Genéticamente Por genes que heredamos Y ahí hay en juego Tres genes Que vienen Que hay en nuestra especie El alelo A Que es Mayúscula Dominante El alelo B Que es también dominante Y el O Que va a ser el recesivo ¿Ya? Ahora ¿Qué ocurre en el caso De los humanos? Acá va a presentarse La codominancia El alelo A Y el B Son dominantes Sobre el O ¿Ya? Este es dominante Y este también es dominante El O va a ser recesivo Por lo tanto ¿Cómo seríamos Los grupos sanguíneos En cuanto a genotipo? Ya llegó a la más fácil Si a mí me sacan sangre Me dicen Señor Usted es A Ya heredado Un gen A de papá Y otro gen A de mamita Este viene En la responsabilidad En el óvulo O sea Soy un A De genotipo Homocigote Otra forma de ser Heredé un gen A de papá Y un gen O de mamá Pero como el A Mándalo Sigo siendo que Hablen Sigo siendo A Sigo siendo A Los B Hay B homocigotes Y B heterocigotes Y acá viene la codominancia Si yo heredé un gen A de papá Y un gen B de mamá O sea Los dos genes Se expresan Por lo tanto En las pruebas de sangre Me dicen Señor Usted es A B O sea Mi grupo sanguíneo Será A B Los dos genes Se expresan Ahora Si heredo 2O Que es el universal Los dos son recesivos ¿Correcto? Ya a ver Para seguir esto ¿Qué es la codominancia? Cuando dos genes Se expresan ¿Ya? Se da mucho en animalitos En pollitos En las aves En el pelaje De las aves Perdón El plumaje De las aves Y el pelaje De los del ganado En el humano ¿Dónde está la codominancia? En el grupo sanguíneo ¿Dónde está la codominancia? Las que tienen A A B A B Se expresa el A Y se expresa el B En el A es lo normal Hay homocigotes Y hetero Los B también son homocigotes Los O son siempre homocigotes ¿Por qué los O son siempre homocigotes? Homocigotes Genes reces Recesivos 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 ¿En qué grupo sanguíneo Está la codominancia? En el grupo A A B A B Correcto Ya acá tienen algunos ejemplitos Si papito Es a hetero Cigote Se casa con una mujer O ¿Cómo son sus hijitos? Estos Son sus posibles Matozoides Bueno acá Al revés si quieren Acá está el otro gameto Estas son las Posibles uniones Sus hijitos O son A O son qué O O B ¿Cómo que B? A ver Papito es A Pero hetero Cigote Mamita es O Las O siempre son Los O Son Homocigotes No hay más probabilidad Después O los hijos van a nacer A O nacen O ¿Sí? Pero los A van a ser siempre Heterocigotes Los O siempre son homocigotes Ya si papito Si se casa un A Heterocigote Con un B Terocigote En sus hijos pueden nacer Cualquier grupo Pueden nacer A O Pueden nacer B Pueden nacer A B Y pueden nacer O ¿Sí? ¿Correcto? A ver si se casan dos O ¿Siempre van a ser? Siempre van a ser O O O O O Puro O O sea Dos O Producen solo hijos O ¿Correcto? Bien jóvenes Ya Esto que del grupo sanguíneo Bueno También ha salido a raíz del COVID Por ejemplo Ya eso lo van a ver en sangre Cuando estudien anatomía Bueno Saben que las personas que tienen grupa Producen Antígenos contra el otro grupo sanguíneo ¿No? Sí Por eso la reacción A contra el B El B reacciona contra el A El AB Puede reaccionar con ambos grupos ¿Saben por qué se llama O? O viene de cero Esas personas no tienen Moléculas de reacción Por lo tanto se llama cero O universal Como esas personas No producen Sustancias que reaccionan Con otro grupo de sangre Pues ¿Correcto? Universal Universal Este Lo puede dar a todos Porque O significa cero O sea Ya hemos hecho muchas veces Antígenos y anticuer Y anticuer Anticuerpos Nosotros producimos los anticuer Anticuerpos Para bloquear antígenos Entonces Si una persona tiene A Va a producir anticuerpos Para el otro grupo Que sería el B Si tiene B Va a producir anticuerpos Para el otro grupo Que es el El A El A Si esa B Produce anticuerpos Para ambos grupos Por lo tanto A la vez se llama El receptor universal El puede recibir los dos Porque se puede defender Contra los dos El O Como no produce Sustancias de reacción Cero O viene de cero Esa persona Si entrega sangre No va a dañar a otro Por eso se llama El donador univer Donador universal 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 Bueno ya Punto Vamos a ver ya Algo bonito Que les he puesto Una imagen más También la sangre Se diferencia Por el factor RH Este factor De reacción De la sangre Se encontró En los glóbulos rojos De los monos Resus Y ahí se encontró Una sustancia Que reaccionaba Y solo había Dos posidades O tenían el factor O no lo tenían Si tenían El factor positivo Si no lo tenían Negativo Eso se hereda Y se notó Por ejemplo Que el gen Que da lo positivo Es dominante Sobre el negativo O sea El factor Que el gen Que tiene que ver Con lo positivo Es dominante Y el gen Que tiene que ver Con el negativo Es recesivo Por lo tanto Las personas positivas Pueden ser homocigotas O hetero Si Si yo recibo Un gen RH positivo De papito Y otro RH positivo De mamita Soy RH positivo Pues también Si recibo Un positivo De papito Y un positivo De negativo Mamita Sigo siendo posi Porque el positivo Domina negativo Ahora Para ser negativo Tengo que ser Dos genes negativos De papito Y de mamita Por lo tanto Los negativos En homo Si Homo Si Ya a ver Pregunta Si se casa Papá Homo Sigote Positivo Y mamá Es negativa Porque las negativas Siempre son homocigotes ¿Cómo nacen sus hijos? Siempre nacen posi Positivos Positivos Si se casa Un Positivo Heterocigote Con una negativa La mitad De los hijos Pueden ser positivos Y la otra mitad Puede ser nega Negativos Negativos Muy bien Joder Y acá viene algo Que les voy a poner Ya con esto Concluyo Por ejemplo Hay una enfermedad Que se produce Por incompatibilidad De los grupos sanguíneos Sobre todo El factor RH Por ejemplo Si la mamá Tiene RH positivo Puede producir anticuerpos Contra el otro grupo Que es el negativo Entonces Por eso Cuando una mujer Tiene grupo contrario De su evito En el primer embarazo No hay problema Porque no hay mezcla De sangre En el parto Va a mezclarse La mujer Como que recibe sangre Del otro grupo Es como las vacunas Se vacuna Y va a producir Los anticuerpos Los anticuerpos Los anticuerpos Atraviesan la placenta Y van a destruir Los glóbulos rojos Del bebito Y se produce La eritroblastosis fetal Mujeres que Envían anticuerpos Al niño Y le van destruyendo Sus glóbulos Sus glóbulos De ahí sale La eritroblastosis fetal Viene de destrucción De los glóbulos rojos Del feto ¿Quién le va destruyendo Sus glóbulos rojos? La La mamita ¿Qué le va a enviar? Los anticuerpos Muy bien jóvenes Bueno ya me pasé el tiempo Disculpen ya Por hablar Espero que hagan aprendiz Si quieren después La repasamos Cuídense mucho Y arriba Perú Hasta luego profesor Gracias por lo que haces Hasta luego profesor Hasta luego profesor Profito Creo que hay prácticas De eso ¿no? Profito Para hacer ejercicios Creo que hay